A través de un tuit dirigido al presidente de la república, Alex Jobel pidió una oportunidad para presentar su emprendimiento social. Esta es una prótesis mecánica para miembro superior. Funciona al ser accionada por el miembro residual de la persona amputada y está fabricada con tecnología de impresión también. Esta tarde, el subsecretario de Innovación, Fabricio Mena, conoció la iniciativa que fabrica prótesis impresas en 3D como alternativa para niños de escasos recursos y que poseen discapacidades físicas. Nosotros como Secretaría de Innovación estamos completamente sumados a apoyar este tipo de iniciativas, todo lo que tenga que ver relacionado y que será vinculado a innovación y tecnología y poder crear un impacto social. Entonces, los hemos recibido el día de ahora para ver cómo lo hacían, cuál es el procedimiento que utilizaban. Los vamos a comenzar a apoyar y dentro de poco creo que vamos a lanzar ciertas prótesis impresas por medio de 3D para poder dárselas a ciertas personas que lo vayan a necesitar. La Secretaría de Innovación se enfoca por completo en proyectos de impacto social. Es por ello que se brindará un laboratorio 3D para que Jovel pueda continuar con la creación de prótesis.